le hemos puesto una caja a ver si decide quedarse por aquí porque estaban un poco más abajo y arrancaron y ahora he visto que han empezado a detenerse en este en esta artemisa que está aquí y vamos a ver si les gusta el sitio si no les gusta el sitio pues ellas son las que tienen que decidir dónde están mejor yo les he intentado favorecer un buen lugar para aposentarse pero si no les gusta yo no puedo hacer nada ellas son las que deciden parece que el sitio ahora sí que les ha gustado porque están llegando todas aquí de momento están compartidas en la caja y en la artemisa pero quizás luego opten por el abrigo de la caja una vez que vean que ahí dentro tienen cera y tienen ella donde estar bien quizás opten por ese lugar no obstante son ellas las que van a decidir dónde quieren estar yo les ofrezco una habitación si no la quieren ellas sabrán aquí la naturaleza tiene que seguir su curso bueno apartamento con comida incorporada y todo para unos cuantos días o sea que no creo que se vayan a sentir incómodas aquí puesto que tienen la cera estirada tienen la comida tienen un alojamiento confortable al que ellas están acostumbradas ya que más pueden pedir simplemente nada adoptar esta nueva casa como su nuevo alojamiento y ya está la verdad es que ya me gustaría a mí que a los humanos también nos trataran de esta manera pero bueno ellas se lo merecen todo eso está clarísimo gracias a ellas estamos los humanos sobre el planeta y cuando ellas no estén a los humanos nos va a quedar poquito por aquí o sea que o nos concienciamos de que esto hay que hacerlo y de que los apicultores hacemos una labor que es digna de aplausos o nos queda poquito tiempo sobre el planeta